Bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y bienvenidos a un vídeo bastante especial Un vídeo un tanto diferente a lo que soléis ver en el canal En este vídeo lo que vais a ver básicamente va a ser cómo ha sido mi experiencia en México Cómo ha sido estos días, lo que ha hecho que me vuelva Antes de nada quiero decirte que si no me conoces o no sabes por qué estoy aquí Soy Alae, vivo en España, resido en España Pero mi idea era irme a vivir a México y me he vuelto He vuelto y voy a contar la historia de cómo ha sucedido todo Quiero explicar en primer lugar cómo ha surgido esta historia Cómo ha surgido que yo, esté aquí en España, me vaya a México a vivir La idea surgió porque básicamente con unos amigos y amigas salió la idea de conocer Cancún El Caribe, México, salió y dijimos venga pues vamos para allá Una vez pagado todo, es decir el vuelo de ida y vuelta a España, el hotel de allí Cuando teníamos pagado absolutamente todo me paré a pensar y dije Que Alae, un montón de gente durante este tiempo en las estadísticas del canal Pues te sigue un montón de gente de México, te apoyan un montón Y siempre en los comentarios la gente de México y la gente de América Latina me ha estado diciendo Tío, vente a América Latina, vente a México, estamos aquí encantados de conocerte Y dije, ¿por qué no aprovecho la oportunidad y estando allí? Dije, a las malas si no me gusta o cualquier cosa que pase puedo volver Al principio lo pensé bastante porque daba un poco bastante de miedo El hecho de quedarte en un país que no conoces nada, que no sabes nada de él En el que el fitness básicamente está en auge o todavía no está en auge Hay muy pocos creadores de contenido y era a riesgar mucho Pero como yo siempre he dicho, yo soy una persona, si no le da miedo a algo No voy, no me atrevo, es porque no es lo suficientemente atrevido para mí Si no es lo suficientemente atrevido, lo tengo concebido como que está al alcance de cualquier persona Y es algo sencillo, entonces es como que no me motiva Y realmente dije, es una oportunidad en la vida en la que gracias a lo que yo me dedico hoy en día Que es a Youtube y gracias a mi trabajo y gracias a mi edad y a los recursos económicos que tengo Gracias a Dios, pues puedo hacerlo Quizás el día de mañana o el año que viene o dentro de 5 años no lo pueda hacer Así que voy a hacerlo ahora Y así fue, estuvimos en Cancún, mis amigos y amigas se volvieron Y yo cogí un avión directamente a Ciudad de México Y déjame decirte que la experiencia fue increíble, empezó increíble El primer día que llegué y subí una Insta Stories en el Ángel de la Independencia Y dije, chicos, ya estoy por aquí en México ¿Quién es el chico o la chica que quiere venirse a enseñarme Ciudad de México a conocernos? Y me escribió un montón de gente a la que yo solo pude responder Pues al primero que respondí, respondí al chico Nos acabamos conociendo, me acabó enseñando México Le comenté los planes que yo tenía Y ese chico es Adrián, el que habéis estado viendo en los vídeos Y la verdad, ha sido un mes ahí en México En el que Adrián me ha enseñado un montón Me ha enseñado cómo es México, cómo tratar en México Cómo moverme en México, qué hacer en México Su familia me ha abierto las puertas de su casa Para comer en su casa, para dormir en su casa Todos los vídeos que hay en el canal son gracias a él Así que Adrián, sé que estarás viendo este vídeo Te mando un gran apoyo Y dirás tú, Alay, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha hecho que te vuelvas a España? ¿Qué te ha hecho que si todo iba tan bien? Porque mira, estaba encantado de la gente La gente es súper amable El tiempo Todo súper barato En todo, todo Estoy súper encantado El fitness o los creadores de fitness Están en auge Entonces por eso el canal ha tenido un despunte Es decir, he tenido un montón de visitas Las cifras están ahí Y entonces es como que es mucho más nuevo Y mejor, ¿no? Entonces dirás, Alay, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha hecho que te vuelvas? Vale, sinceramente os explico Yo quería hacer una gira por América Latina Yo quería empezar por México Luego ir a Argentina Ir a Colombia El problema es que me quedé mucho tiempo en México Porque me enamoré de México Yo tenía pensado no irme a vivir allí Como realmente hice creer Hubo gente que me entendió Y gente que no me entendió Hubo gente que entendió literal que me iba a vivir para siempre allí Y yo no iba con esa idea La cosa es que yo debería haber estado en Argentina En Colombia Y seguramente que vaya La idea no era irme para vivir allí Y al final, conociendo México Viendo todo lo que ha pasado Me rayé muchísimo Y la verdad que ahora mismo pasa por mi cabeza Un montón el irme a vivir de verdad a México Y cuando digo irme a vivir a México No es irme a vivir para siempre No Al fin y al cabo habréis escuchado un montón de youtubers Que decir que youtube es para unos cuantos años Que no es para toda la vida Y os voy a ser sinceros Sé que este mensaje le va a llegar a muchos creadores de contenido Sé que le va a llegar a mucha gente que es espectadora de youtube Y os voy a ser sinceros Es que yo no tengo que engañaros Yo os voy a decir lo que pienso realmente Y cuando digo irme a vivir Digo a quedarme una temporada muy larga Años a probar lo que me queda en youtube ¿De qué depende? Dirás tú Estoy O sea, es muy raro que ahora mismo realmente No salga el que yo no vaya a México O sea, es muy raro Ahora mismo he tenido que volver a España Porque tengo aquí donde estoy grabando el gimnasio que iba a abrir Ya no lo voy a abrir Al fin y al cabo La vida, chicos Quiero deciros una cosa Esto es un mensaje, un inciso que hago Va por objetivos Va por temporadas Tú puedes tener algo que te motive ahora mismo Y dentro de tres meses Que eso ya no te motive tanto Es un mensaje que yo he lanzado en mi canal un montón de veces Y así que Ponte un objetivo Lucha por ello Pero si el día de mañana Hay un objetivo que te motiva más en ese momento Y este gimnasio Montar el gimnasio Ya no me motiva tanto Ya no me hace tan feliz Gracias a Dios A día de hoy puedo hacer eso Puedo intentar pensar eso E intentar luchar por eso Así que voy con ello Ver qué hago con las personas que Mi entorno Con la que estoy aquí Y es cuestión de semanas También es ramadán Ahora en mayo Y quiero celebrarlo aquí en España Con mi familia Quiero hacer otra cosita para el canal Aquí en España Que os va a encantar Y lo más probable Que cuando acabe la temporada de lluvias En México Que es ahora mismo Lo único que me he echado para atrás Seguramente vaya para allá Digo seguramente Porque no puedo afirmar al 100% Por lo que pueda pasar Pero a día de hoy Mi sueño en este momento Y mi idea en la cabeza Es ir a México Y quedarme a vivir en México Me he sentido muy cómodo Mi canal ha crecido muchísimo Cuando mi canal crece Yo estoy motivado Crezco yo como persona Sumo yo como persona Porque sumo a la gente O sea No tengo mucho más realmente que decir Solo quiero decir Que muchísimas gracias Quiero aclarar una cosa Y es que el título del vídeo Viene por una simple razón Odio a los mexicanos Porque O sea Me han tratado demasiado bien Me han hecho reflexionar un montón Me han cambiado la mentalidad Me han hecho ser mejor persona Me han hecho reflexionar Me han hecho cambiar mis ideas Replantearme las cosas Y me han hecho sumar Sumar tanto a mi personalidad A mi persona Como a muchísima gente Que me sigue de allí Y de todas las partes de España Y de muchas partes del mundo No os enfadéis por el título Porque al fin y al cabo Quiero que todos los mexicanos Estén viendo este vídeo Que lo sepan para allá Porque vamos a conquistar América Latina Vamos a conquistar México Quiero un montón de apoyo De esa gente de ahí de México Solo quiero deciros una cosa Y me gustaría Y nada más Luchad por vuestros sueños Quiero agradecer a todo el mundo Que ha estado ahí presente Viendo mis vídeos Ayudándome para mis vídeos Haciéndome crecer como persona Cualquier aporte Que hayas tenido al canal Muchísimas gracias Porque gracias a ti Esto suma y esto sigue Y no lo digo de postura Lo digo de verdad No sé La vida son momentos Y los momentos Están para aprovecharse Y creo que si no se aprovechan Cuando tienes la oportunidad De ello Es decir Ahora Puede que el día de mañana No lo puedas contar O no lo puedas vivir O no lo puedas hacer Vive Disfruta Y haz que tus sueños Sean radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!